San Salvador se prepara para recibir a los mejores atletas de la región en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023, y seis destacados ciclistas subcalifornianos están listos para representar a México en esta prestigiosa competencia. Bajo el mando del entrenador Enrique Gustavo Caravallo Valdés, Yuli Verdugo Osuna, Edgar Verdugo Osuna, Ricardo Peña Salas, Sebastián Ruisterán, Paul Denis Salas y Juan Carlos Ruisterán se han ganado un lugar en la selección nacional y están ansiosos por mostrar su talento en este importante evento deportivo que se llevará a cabo del 26 de junio al 3 de julio del presente año. Estos ciclistas han demostrado su destreza y dedicación en el ciclismo a lo largo de su carrera deportiva. A su vez, han participado en competencias nacionales e internacionales, acumulando experiencia y destacando por sus logros. Ahora tiene la oportunidad de representar a Baja California Sur y a México en una competencia de alto nivel, enfrentándose con los mejores ciclistas de la región centroamericana. Además, cabe recordar que la sudcaliforniana Yuli Verdugo Osuna ha sido una figura destacada en el ciclismo mexicano. Su determinación y espíritu competitivo la convierten en una fuerte contendiente en cualquier competencia. En la primera jornada de los nacionales con la de 2023 de voleibol de playa, los talentosos jugadores sudcalifornianos protagonizaron un partido lleno de intensidad y adrenalina ante los estados de Durango y Nayarit. Los encuentros se llevaron a cabo en Playa Guayabictos, ubicada en el municipio de Compostela, Nayarit. Los jugadores de Baja California Sur, Axel Palacios e Isaac Valdés, demostraron una excelente participación que los llevó a obtener una victoria contundente ante el estado de Durango y el marcador final quedó 21-21 a 0 a favor de la pareja sudcaliforniana, dejando claro su dominio en la cancha. Por otro lado, en la categoría juvenil mayor, la dupla cabeña, formada por Oscar Martínez y Edgar Hernández, también tuvo un emocionante enfrentamiento contra el equipo de Nayarit. Ambas parejas lucharon incansablemente por cada punto, mostrando un juego lleno de estrategias. Martínez y Hernández lograron imponerse en tres sets consecutivos, dejando el marcador final de la siguiente manera. 24-21-16 a favor de Baja California Sur. Posteriormente, la pareja sudcaliforniana se enfrentó a su similar de Colima, a quienes derrotaron contundentemente en dos sets. Con estos impresionantes resultados de la primera jornada de competencias, el equipo de Baja California Sur se mantiene firme en su objetivo de llegar a la final. Y este jueves, el contingente sudcaliforniano de la categoría juvenil superior derrotó en dos sets a la selección de UNAM, mientras que la juvenil mayor hará lo propio ante Baja California, decididos a avanzar en las siguientes rondas y buscar una medalla para el contingente sudcaliforniano. El Instituto del Deporte del Municipio de Los Cabos, a través de la coordinación Indem Santiago, a cargo del profesor Efraín Burgoyn, con el apoyo de Indem Zona Norte y el delegado municipal Oscar Manríquez, continúa con las actividades de fútbol de la Liga Matancitas Víctor Sández Molina, torneo en desarrollo a cargo de Adalberto Betito Araiza. Los encuentros se han llevado a cabo con rivalidad deportiva. Las jornadas están jugando los días lunes y martes por la noche y se ha registrado una buena asistencia con un gran número de aficionados para apoyar a sus equipos favoritos. Después de dos jornadas realizadas, los primeros lugares están ocupados por los equipos. En primer lugar, Rezaga. Segundo lugar, Delegación. Y tercer lugar, Nueva Generación. Los mejores jugadores en cuanto a estadística de goleos son, primer lugar, Beni, con seis goles del equipo Rezaga. Segundo lugar, Marro, con cinco goles del equipo Santa Bárbara. Y tercer lugar, Gilberto, con cinco goles del equipo Rezaga. El Instituto del Deporte, a través de la coordinación Indem Zona Norte y las tres coordinaciones delegacionales, siguen fomentando el deporte social a lo largo del municipio.